La emisión de hoy está dedicada a ese alguien que en su tiempo desocupado, o mejor dicho, luego de su trabajo remunerado, elige salir a trabajar por el resto, por la comunidad. Ese alguien que se va a la vecinal, a los clubes, a las asociaciones, en una actitud abierta, dialogante y voluntaria. Esa gente que es la que hace a nuestro pueblo, la que apuesta por él y por nosotros, a esa gente le dedicamos el micro de hoy. Y hoy vamos a escuchar a Silvio Coleman, este cantautor que elige sonidos muy cercanos a nuestro territorio, porque sus canciones suenan a Carcarañá, suenan a nosotros, suenan a nuestras raíces y sus letras lo confirman, hablan de eso. Hoy en De Acá, música hecha en Carcarañá, Silvio Coleman le regala una canción a nuestro río. Con ustedes, Bruma, Barranca y Madera. Viajas a contramano, ni rieles ni tajamar te detienes. Sos hijo, luego padre, sos hijo, luego padre, dando vida va tu correntada. Paso lento, orillero de la espuma que navega, te haces curva, carnada, bruma, barranca y madera. Bebes de cada sauce, la sombra mansa colgada en la orilla. Con el brillo de la luna, amarillenta el remanso, y pintas camas de dorado. Paso lento, paso lento, orillero de la espuma que navega, te haces curva, carnada, bruma, barranca y madera. Acuna el sueño de pescadores, trasnochados de grillo y cigarra. Abre tu luna, abre tu luna, abre tu loma, como un tajo, como un tajo, como un tajo, al agua. Paso lento, orillero de la espuma que navega, te haces curva, carnada, bruma, barranca y madera. Bruma, barranca y madera. Bruma, barranca y madera. Esta es una presentación especial para la ciudad de Carcaraña, para conocernos y reconocernos como ciudadanos y como artistas. Carancho ataca, surpresa y come. Este programa ha sido declarado de interés cultural a través de la resolución 237 de la provincia de Santa Fe. A auspician la música de acá. Cooperativa Agrícola, agricultores unidos de Carcaraña Limitada, promoviendo una ciudad cooperativa. Verdinelli Construcciones, construcciones culturalmente sólidas. Casa del Bicentenario, difundiendo cultura. Nuevo Mundo Digital, la banda ancha de acá. Y todos aquellos que creen que la cultura es sinónimo de ciudad compartida. Esto fue De Acá, música hecha en Carcaraña. Idea y conducción, Martín Pericete.